La prefectura de Napo en sus cincuenta y seis años de provincialización y el gobierno parroquial de Puerto Misawallí le invitan al carnaval playero Misawallí dos mil dieciséis. Domingo siete de febrero desde las once horas. Con la presentación de Nelson Genes y su combinación vallenata. El grupo femenino Son Caribe. No queda nada entre nosotros, mi amor no queda nada. Lo mejor de la salsa choque desde Colombia, Coque y Sombra. El sentimiento romántico y rumbero de Paolo Plaza. Y se alejó de mí y se marchó dejándome una gran tristeza. Y para bailar, la orquesta Bayana Van. En el mierdo de un galán, yo fui chica, sí. Carnaval playero Misawallí dos mil dieciséis. Domingo, Canchispunya, Febrero Quillay, Chungashuk Pachamanda. Gobierno parroquial de Misawallí, Prefectura de Napo y Anapaigua, Cumbiranum.